Al esperarse miles de personas en las playas de Tecomán para el próximo periodo de Semana Santa, el director de la Unidad de Protección Civil, Roberto Campuzano, anunció que se instalarán tres módulos de vigilancia en las playas de Pascuales, El Real y Tecoanillo, para garantizar la seguridad de los bañistas y culminar con saldo blanco. El funcionario municipal reconoció que el litoral de playas de Tecomán es muy extenso, pues además de Pascuales, El Real y Tecoanillo, también se registra asistencia de personas en la playa El Aijadero, también conocida como El Chupadero y Boca de Apisa, donde también se contará con recorridos de vigilancia. No obstante, Roberto Campuzano aclaró que en el caso de restaurantes con albercas, deben contar con personal guardavidas para la vigilancia de estas áreas y evitar accidentes. Manuel Pozos, Meganoticias.